bien amigos ya es tiempo de salir de la casa hemos estado encerrados muchos días aquí con Emerson porque estamos de descanso pero a la vez cuidando aquí a Emerson vea Emerson vamos a ver cómo está el camino por ahí arriba acabo de arreglar un camino para salir desde casa hacia mi trabajo vamos a visitar un lugar por ahí donde dicen que hay una casa abandonada no es que sea vieja la casa pero vamos a ver cómo está Emerson miren la vegetación que crece en estos lados mira Emerson sacudámonos así venite vamos ya mis amigos lo que acabo de encontrar por estos rumbos hay un bonito árbol de guayabo aquí a mis espaldas está miren aquí está miren es un árbol de guayabo del cual voy a escoger unas cuantas vamos a ver si tiene buenas y ya les contaré mis amigos ahí está el árbol miren ahí hay unas guayabitas hay dos guayabas aquí hay una miren usted no si está buena todavía ahí está es un guayabo muy bonito vean aquí hay un árbol de marañón el árbol de marañón es muy bueno muy rico vamos a ver todavía no tiene no tiene muchas frutas ni flores tiene realidad pero ahí está miren el árbol de marañón es un árbol que se da mucho por estos rumbos así como también miren este que está aquí que es un cerezo aquí hay cerecitos tan ricos recuerdo que cuando iba a vivir en Zacapa antes comía de estos cerezos muy sabrosos por cierto aquí dice el guayabo mire para que usted lo vea mejor para arriba con él qué viste qué viste qué viste allá se ve lo que es lo que llama la gente es el edificio de disagro ahí venden productos químicos para las plantaciones de todo esto si usted ve allá al fondo hasta lo estoy señalando allá es una ramificación de la ruta que viene de guatemala y llega hasta el centro de puerto barrios como que es muy bueno porque por ahí se van todos los camiones que llevan bananos de mercadería hacia lo que es el puerto de allá de puerto barrio es que también les comento que acabo de comprar un mi no se llama esto un este aparato como se llama esto un gin 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 no sé qué que es un algo para ponérselo a la al celular pero a saber si lo voy a poder manejar porque viera usted como cuesta esto me cansa la mano en fin tengo que aprender yo imagino que voy a aprender a usar no va a ser tanto tiempo todo está aquí lleno de vegetación este árbol que tengo acá es un madre cacao mire usted esto esta planta u hoja huele a puro chipilín de lo que hacen los tamales aquí en guatemala pero no es chipilín es madre cacao cuando llega el tiempo de florecer allá por lo que es el mero verano este árbol hecho una flor y la gente lo utiliza para freírlo hacerlo con huevos a hacerlo con un cocido pues de tantas formas que lo hace la gente lo juez y se lo come y usted es cargol que está ahí a este árbol le llaman árbol de de cerezo es una es una fruta muy rica pero a la vez es complicada porque si le cae a las láminas echa un ácido y a la lámina la deshace vente emerson traigo a emerson por acá porque pues no lo pude fijar aquí se viene conmigo emerson mire vamos a llegar a mire les quiero presentar también aquí mire mire aquí esto que también es un árbol de lance ya está produciendo tiene por cierto que estamos en lo que podemos llamar a los principios de la cosecha principios de la cosecha del lance van a ver ustedes y les voy a presentar un lance aquí mire aquí en la citó este está verde todavía pero allá arriba podemos encontrar nances nances amarillos que ya están buenos para comer aquí hay bastante enlace mire quizás se vea un poco fíjate temerson pero a fin de cuentas este pues ahí se quedan se pierden nadie se los come porque todo esto aquí está solo mire acabo de llegar a un lugar donde hay unas casas abandonadas las voy a mostrar aquí hay una casa abandonada y allá está otra casa aquí está la casa una habitación dos habitaciones tres habitaciones una habitación grande es de lámina como todas las casas algo extraño que pasa con esta casa es es que mire no tiene puertas venite emerson ahí no puedes estar un árbol grande de cerezo ahí está mire es enorme comiendo esta clase de frutos les quiero contar un secreto de esta casa en realidad no es que sea la gran cosa pero en la persona que hizo esta casa aquí en lo que mire mire donde la hizo está rodeado de mucha vegetación rodeado de muchos árboles mire bueno ahí también otra casa pero para empezar para empezar esta casa la hizo un señor fíjate mire son la hizo un señor que eso terminó de hacer y se fue para eeuu el asunto es que quizá no lo sabe pero parece que ya vinieron unas personas no sé de dónde y se llevaron las puertas si usted está en eeuu y tiene casa aquí en lo que iba a hacer o es la colonia salubrista quiero contarle mil o sorpresa su casa ya le robaron las puertas tres puertas que tenía las ventanas también hay una ventana falta que sirven la lámina no se la van a llevar en fin esta persona sólo compró el terreno dice e hizo la casa y bueno quería invertir un poquito de ahorro que tenía y luego agarró más dinero se fue para eeuu y ya nadie más ha venido a ver esta casa así que está olvidada la dueña de esta casa que es una señora me contaba en el sonido la dueña de esta casa me contaba que para para hacer esta casa la iglesia católica le dio así que le dio le ayudó con el blog con la lámina y ella tenía que poner el terreno nada más o no no sé cómo fue lo que hizo la señora o fue que compró el terreno y la iglesia católica le dio la material pero sucede que también ya le robaron las cosas y era usted fernando vive a vivir en un lugar de mucho ladrón pues no fíjese mi amigo no es que viva yo en un lugar donde hay muchos ladrones sino que según sé y no es que sea chisme sino que las malas lenguas que siempre cuentan cosas así parece que la señora como que no le pagó un par de no sé qué un trabajo que a este señor y vino el el hombre este como en pago o en cobro que le hizo se llevó las láminas se llevó hasta las costaneras solo dejó el puro esqueleto ahí en la casa miento ahí están Emerson vamos más para abajo allá abajo hay un río vamos a ver que hay en el río de bueno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí traigo a Emerson. Resulta un tanto difícil debido a que para empezar tengo que andarlo cargando. A ver, ven, 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 ven. Aquí vamos. Vamos, vamos. Gracias a Emerson que él me soporta y me aguanta andar caminando por todo esto porque sí, es cansado. Es cansado debido a que hay que andar viendo el camino. No voy a hacer que hayan serpientes por todo esto. Ven, 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 ven. Qué huevo. Qué huevo. Y esta cosa que ya me cansó la mano llevarla acá. No crean que es tan fácil esto. Bueno. Pasá, pasá. Ahí está. Conquistamos la cima. Eh, la cima. Hemos conquistado la cima. Llegamos a lo más alto del cerro. ¿Te estás feliz, Emerson? Sí. Ahora descansemos. Vamos a descansar un ratito porque ya. En realidad es lo que me cansé de la mano para andar cargando esto. Voy a cambiar para el palo de selfie que tengo aquí mejor. Emerson, ¿cómo le ponemos a este video? Una tarde con Emerson alcanzando el pico más alto de todo Puerto Barrios. ¿Cómo le ponemos? Ah, sí, yo sé que vos estás feliz aquí. Pues bien, amigos, ya es el momento de despedirnos. Ah, ya pasa de las seis y media de la tarde. Ya va a oscurecer. Mi experiencia con este aparato, ah, pues no es que sea una buena experiencia. A fin de cuentas, lo único que le queda a ustedes es el peso. El cansancio en las manos me vino ayer. Ayer al mediodía y a fin de cuentas, no es la gran cosa. Fíjense que es mejor grabar. Grabar directamente con este palo de selfie con el cual estoy sosteniendo. Este celular que es con el que grabo, con el que tiene la cámara. Que con esto. No puedo decirles a ustedes si en realidad vale la pena comprarlo o gastar el dinero en esto. No, no, no. Yo no voy a decir eso. Pero al fin de cuentas, quiero contarles de que cansa mucho la mano. Uno quiere hacer movimientos para arriba, pero se mantiene la, como le digo, se mantiene el peso del celular hacia un lado. Pero tiene esto que tiene aquí, mire. Tiene esto que usted ve aquí y es para subir y bajar. El asunto es que, pues, ciertamente solo para caminar o para grabar mejor dicho, pero mientras usted va grabando en un plano perpendicular a su cara. Ya sea que lo baje o que lo suba o que lo suba, pero no hace más cosas. Si usted quiere, por ejemplo, decir, ven aquel árbol que está allá, no tiene usted la libertad de hacerlo debido a que este se mantiene en un plano horizontal. Por lo tanto, no le sirve para hacer esta clase de grabaciones como lo estoy haciendo ahorita. Simplemente le sirve solo para, ¿para qué le puedo decir? Para grabar, como le digo, en un plano perpendicular a usted, a sus ojos. En este momento estoy grabando con un palito de selfie que cuesta aproximadamente unos 3 dólares más o menos. 2, 3 dólares se consiguen. Pero sí, aquí con este palito de selfie usted tiene la libertad de girar hacia donde quiera, subirlo por todas partes. La imagen, al fin de cuentas, lo que va a definir eso es su cámara. En este caso yo uso un celular. ¿Verdad, Emerson? Mire, allá a lo lejos ya, pues Puerto Barrio ya empezó a anochecer. Está el mar que apenas se ve. Lo que pasa es que no tenemos mucho acercamiento con este celular. Vamos a ver, ¿dónde está el mar? Ahí. Ahí está el mar. Vamos a ver si lo alcanzamos. Vamos a ver de aquí. Es el mar, mire. Uy, pero ¿cómo me veo? Vamos a alejar más porque no nos miramos tan chulos que llegamos aquí. Y bueno amigos, ya les mostré cómo funciona este Jim Ball. Lo acabo de comprar, costó aproximadamente, vamos a ver unos, unos, ¿cuánto le puedo decir? Unos 60 dólares más o menos cuesta. Está bueno, está bueno. Solo es cosa de que digo yo que pues me tengo que acostumbrar a cargarlo. Para eso lo compré, para salir con ustedes, a mostrarles muchas partes de nuestra área donde vivimos. Muchos lugares de Guatemala. Bueno, para pasarla bien y echar la tarde en algún momento, en algún lado de este bonito puerto. Mientras la noche está cayendo, ya los dejo. Su amigo y servidor, Fernando Orellana, en la cápsula del tiempo. Ya nos vamos para casita, nos vamos a descansar y a tratar de editar este video y mostrárselo a ustedes para pues contarles cómo es una tarde. Cómo es pasar una tarde o venir aquí a este cerro que es una de las partes más altas de puerto barrio. También lamento contarles que no se ve toda la ciudad. Uno cuando dice es la parte más alta, no se ve toda la ciudad. Y simplemente es porque puerto barrio está lleno de árboles, está en medio de los árboles. Si usted ve hacia allá, no hay casa que no tenga un árbol, un cocotero, cualquier clase de árbol que hay en las casas. Pero ese es el ambiente de vivir y lo bonito de vivir en esta bonita tierra a la cual fue bautizada con el nombre de la tierra de Dios. Puede decirles que es un lugar muy fresco debido a la mucha vegetación. Porque usted ve a donde vea usted, mire, ahí hay árboles donde usted pueda ver. A veces hace mucho calor debido a que tenemos la Bahía Diamantique, el mar Atlántico aquí a este lado. El clima en realidad es caliente. Aquí solo es frío nada más cuando hay, digamos, ya no vamos a el mar sombrite. Cuando son los meses de noviembre y diciembre y parte de enero todavía son fríos. Las temperaturas bajas pero ya todo el año se mantiene con esa temperatura aquí tenemos. Calor bastante. Oye amigos nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en este video. Esperamos seguir charlando sobre cómo nos va en todos estos rumbos. Pásenla muy bien. Gracias por suscribirse. Adiós. 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 Gracias.